¡Gracias! 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 Bendita santa, siempre te querré, oh bendita santa, nos protegerá, aunque de usted lejos contigo estaré. Me faltará tiempo de venir a honrar, me faltará tiempo de venir a honrar. ¡Pierta a la Teresa! ¡Pierta a la Teresa! ¡Pierta a el Cuedo, Sancho! Bueno, me voy a dedicarle a una canción ahora, a unos que van a ser abuelos, si Dios quiere, que son Juanjo y Esperanza, así que en honor a nuestra querida Esther Zato, vamos a pasar un buen rato. Ahora voy a dedicarle, pues, una pregunta voy a hacer aquí primero. ¿Qué le dijo el oro al cobre? No lo sabéis, vos no sabéis lo que le dijo el oro al cobre. Dice, el nardo con ser el nardo, fue y le dijo a la azucena, tú me estás poniendo a caldo con tu carita morena. Y el oro lo dijo el cobre, compañero, viva Dios, aunque me volviera cobre, quien tuviera tu color. Por verla, acá está y salero, por el ilustre Clemente, porque en el Cuedo, Sancho, siempre estamos presente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora la cierra! ¡Gracias! 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 Dicen que una madre y una capa todo tapa Sí, señora Bueno, pues me pedí una señora Que interpretara un romance El romance universal de los mozos de Antes de nada Me falta un personaje Emi, me falta un personaje Que no hemos traído Que no hemos traído el personaje Sabemos que aquí hay buenos personajes, buen vino Así que a ver si metéis el personaje Porque si no, si no falle ese personaje Los mozos de Moleón Los mozos de Moleón Se fueron al arte emprano Para ir a la joriza Para ir a la joriza Y remudar con despacio Y al hijo de la vellu 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 De Moleón salen tres, de la alberguería cuatro, se cogen los garroxones, se van las nadas abajo. Preguntando por el toro, y el toro ya está encerrado, y a la mitad del camino al mayoral se encontraron. Muchachos que vais al toro, mirad que el toro es muy malo, que ha brincado tres corridas y esta si brinca son cuatro. ¿Cuántos años tiene el toro? El toro tiene ocho años, que la leche que mamó se la di yo, por mi mano. Si nos mata, que nos mate, ya venimos sentenciados. Se presentan en la plaza, se presentan en la plaza, siete mozos muy galeados. Anda, yo ven, siete mozos muy galeados. Manuel Sánchez llama a toro, Manuel Sánchez llama a toro, nunca lo hubiere llamado. Anda, yo ven, nunca lo hubiere llamado. Por el pico de una barca, por el pico de una barca, toda la plaza arrastrando. Anda, yo ven, toda la plaza arrastrando. Cuando el toro lo dejó, cuando el toro lo dejó, oh, 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 ya lo ha dejado, muy malo. Anda, yo ven, ya lo ha dejado, muy malo. Compañero, yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. Tres pañuelos tengo dentro y este que mete son cuatro. Que llamen a confesor para que venga a confesarlo. No se pudo confesar porque estaba ya espirando. Música Y al rico de Moleón Y al rico de Moleón Le piden los buey y el carro Anda, yo ven, le piden los buey y el carro Va a llevar a Manuel Sanchez, va a llevar a Manuel Sanchez Que el torito lo ha matado, anda yo ven, que el torito lo ha matado Y a la puerta a la vellu, ajá, y a la puerta a la vellu, ajá Arrecularon el carro, anda yo ven, arrecularon el carro Y aquí tenéis vuestro hijo, y aquí tenéis vuestro hijo, como lo habéis demandado Anda yo ven, como lo habéis demandado Mujeres que tengáis hijos, no le echéis la maldición Que yo se la eché al mío, y así me aconteció Oh cuán divino licor, cuál será tu parentela Que sin conocer a nadie, en todas las fiencias te encuentras Dice, si quieres saber de mí, y conocer mi parentela Voy a ponerla así bien, para que sea la publicidad A mi madre la llaman Parra, y por apellido Cepa A mi madre la cortaron con navajas y tijeras Me metieron en lagares, para que nadie me viera Y a patadas y patadas hicieron que me pariera Y he salido a bailarín, y con tanta ligereza Que el que quiera abusar de mí, le hago sin cada cabeza Salud por Santa Teresa y para el Código Sancho Salud por Santa Teresa y para el Código Sancho